Una vueltita a la manzana en Villa del Parque. Y de último momento. Actualizamos los datos oficiales que acaban de conocerse. 21 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina. Y son 854 el total de víctimas fatales. Nuestras condolencias, por supuesto, a las familias que han perdido a sus seres queridos. 1.208 casos nuevos de contagios, lo que habla de una desaceleración que se venía sosteniendo al menos hasta el día sábado. Y el número total de casos en Argentina, 32.785. Ciudad y provincia todavía a la cabeza, 575 nuevos contagios en ciudad, 552 en la provincia de Buenos Aires. Horas después se sabe esto de la charla de coordinación de los tres ministros. O sea, de nación, ciudad y provincia. Y me imagino, Doc, que con estos números seguimos analizando lo que hablabas. Lo que era esperable, pero también lo que hay que ir observando de acuerdo a esta evolución. Sí, los números de contagio, Cristina, en la medida que se hagan más test, van a ser cada vez más. Hay que hacer más test. Y segundo, dos números que siempre nos interesan mucho y enfatizo. El número de fallecimientos, esto es central, y el número de camas de terapia intensiva disponibles. Gracias, Dani. Ya regresamos a analizar todo. Y te contamos también por qué esta evolución que el Doc analiza tiene distintas traducciones y tecnicismos a la hora de los choques políticos. Fue una reunión que va a hacer y que va a dar que hablar. Ministros de Salud para analizar futuras medidas. ¿Dónde? En el AMBA. Contanos, Guillermo Paniza, a qué información pudiste acceder sobre lo que pasó allí dentro. Vía Zoom se habían contactado el sábado pasado. En este caso fue presencial los tres ministros de Salud, de la Nación, de la provincia y de la ciudad. A ver, en algún caso, seguramente limar asperezas respecto de una política más restrictiva en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y una estrategia más aperturista en la ciudad de Buenos Aires. Necesidad de mayor y mejor información médica. Con evidencia en la mesa empezaron a trazar la hoja de ruta de lo que será la nueva fase de aislamiento. La gran preocupación, sí, en el transporte público. Así se refería justamente el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Buscar una metodología común para conformar todos los datos. En el sentido que como los datos son múltiples las fuentes, tener una unidad de que haya un lugar donde se consoliden todos esos datos es lo que hicimos hoy. Es decir, en ese sentido, la sala de situación nuestra va a consolidar la información de cada jurisdicción, y la pública y la privada. Y vamos a tratar justamente...